Tres Un saludo Para el centro Tres 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 Mira, tu mamá nunca te ha platicado que en Florida yo tenía mi taza, en Texas con su tía Luisa mi taza, con su tío Manuel, con su tía Gaby, con todos tenía yo mi taza. Así. Qué bonita. Sí, voy a dar una tazita porque después yo voy a usar el cafecito. Muchas gracias. Esa me tiene la naturaleza. Ay, esta aquí sienta marina. Ay, qué bebé. Mira, mamá yo tenía. ¿A qué comprar tanto acá? Ay, luego te enseño las punteras que tengo de acá. Sí. Son de conchita. Uy, sí. Ay, qué bonita. Ah, bonita, ¿verdad? Sí, salió muy bonita. Y se los pone. Sí, sí, uy, sí. Yo soy 10% estén con punterera. No sé. Ya, muchas gracias. Mi abuelita de nada. Y todo está muy bonita. Muy bonita. Bueno, pues ya le di a mi abuelita sus gifts. Ahora. Ah, hoy es otro día. Buenos días. Ya regresé a México. Ya regresé a México y ahorita vamos a ir al jardín o al tianguis a ir a comprar la comida para que vamos a hacerle para la cena de año nuevo. Y voy a ir por unas compritas porque les quiero regalar algo para Navidad. Y a mi prima Olguita también porque es su cumpleaños. Entonces es lo que voy a hacer. Bueno, nosotros ya nos vamos. Me hice unas trenzas porque pues estaba media podonga. Y este, pues ya aquí vamos con mi tía, mi prima. Estamos esperando mi abuelita. Vamos de basada. Acabamos de hacer las compras. Y aquí está todo. Al rato les enseñamos todo. Vamos a envolver los regalos. Yo y mi prima. ¿Cómo? Aquí vinimos a comer unas quesadillas. Este, mi abuelita fue a pedir unos tacos. Ahorita viene, voy a checar en ella. Vamos a checar en ella. Cuida las bolsas, miren. Y este, pues... Vamos a ver cómo está mi abuelita. Ay, se ve bien sucio la cámara. Mi abuelita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con permiso. ¿No está? Bueno, pues ya llegamos del jardín. Ahora vamos a envolver los regalos que compramos. Y pues, acompáñenos. O sea, los envolvemos acá, ¿no? Bueno. Estos yo digo que hay que ponerlos en una bolsita, ¿no? ¿O cómo es? Como la acción. ¿No lo haré? ¿No lo haré? ¿No lo haré? ¿No? ¿No lo haré? ¿No lo haré? ¿No? ¿Está bien? ¿No, no? Ok, estos ya están listos. Ok. Uno. Uno. Ya están los tres reyes. Los tres regalitos. Ahora me voy a arreglar. Este es el antes. Y ahora les enseño el después. Ya me arreglé. Ahorita nos vemos. Y si no nos vemos, hasta mañana. Si no nos vemos, nos inscribimos. Esto es lo que vamos a empezar. Tía. Mira nomás. Mi abuelita. Oh, guapura. Raman, aquí estoy. Mmm, me veo bien guapa. Tiene un atoleo refresco. Un atoleo huevo. Hola, mamá. Ay, esto no va a durar mucho. Que lo abra. ¡Que lo abra! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué querías? ¿Qué querías por 50 pesos? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, un bojo de Victoria en suerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita bolsa! Gracias, mi abuelita hermosa. Gracias a ti. Sí, gracias, gracias. Yo te amo. La bolsita. Yo también la he comprado para... Sí. ¡Ah, una bolsita! Y yo quería una. ¡Oh! 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 ¡Qué sonocito! ¡Qué sonocito! ¡Qué sonocito! ¿Ves? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, abuelita! ¡Muchas gracias! No quiero mucho. ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Ah! ¿Esa es para mi abuelita? ¡Wow! ¡Bravo! 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 Ya tengo uno de estos, pero más grande. ¿Sí? Para la foto. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Sí, a ver! ¡Sí, a ver! ¡Por si ella tiene una foto de mi adentro! ¡Ay! ¡Sí, tiene una de las gafas! ¡No, es de esta! ¡Sí, o la que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una que está pegada en mi abuelita! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Ah, voy! ¡Sí, porque, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene la bocita como aquí! ¡Sí! ¡Así! ¡Ok! 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 ¡Eso es para... ¡Mi tía Lili! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Muchas gracias! ¡Sí, tía! ¡Perdón por ello! ¡El envuelto! ¡El envuelto! ¡El envuelto! ¡Es un fuerte envuelto! ¿Quién me envuelvió? Yo... Y... Yo puse los nombres. ¡Mmm! ¡Emi puso el... ¡El Valmere y la grapadora! ¡Ese la sellan avance! ¡Una bolta y otra bolta! No se añoraba por el tren Hoy no doy por el tren ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Se abre, verdad? Ah, ese no creo ¿Ese se ve ahí como se ve? No, ese no sabe Está bien Y dije, como a mi tía le gusta el glamour Ojalá que brille Gracias Sí, tía de nada Con tu marcaquilla es más jesús Ok, ya de aquí vas tú prima ¿Yo? Sí Bueno, pero Este es de parte de la nuca, mi abuelita ¡Ah, sí, se guarde la nuca, abuelita! ¡Buenca, abuelita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Buenca, abuelita! ¡Buenca, abuelita! ¡Oh, está bien! ¡Bravo! ¡No, abuelita! ¡No, no, no! Unos papos Como decía Diego Espero que le queden Ahí te lo recibo Si le quedan los Si lo podemos cambiar Solo el 4 Muy bien ¿Le gustaron la wey? Si, gracias Yo y Amy los escogimos Para ustedes, las dos cooperamos Si, la bolita tiene que ir Fuertísima a sus clases ¿Quién es? Bien perras Pero no quise decirle eso Porque Quiero hacerlo por tu zona Bueno Bueno, vamos Es un pavo Uy, mira No, no, no No, primero es mi chiquito ¿A mí? Sí Sí Sí, tibia Ah Gracias, tibia Que lo abra Que lo abra Si son galletas Que se las comas Si son gallones Que se los pongas Y uno es Para él y uno para ti Y bueno, ya lo tomo Está bien emocionada Está bien emocionada Está bien emocionada Está bien emocionada Pero eso sí te da Abrelo con calma Con calma Sí, con mucha calma Está bien emocionada Ok, no te ataca No te ataca No te ataca No te ataca ¿Qué más calma? Normal Normal Normal, sí, normal Sí, por favor ¿Qué dos? Ábrelo, ábrelo Ábrelo Sácalo Sí Luego el calma Por el papel ¿Eh? ¿Por qué sabes un bolto, obvio? Ay, ya no sé Sí Ey, prima Chao Chao Ya, caí Ya, caí Ya, caí Ahora sí 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 No, dijeron poco a poco Sí, sí, sí Es que me emociono Hasta la gana De ahorita Ahí no la abadida Es que le echó muchas ganas Vale, otra Otra, otra Sí Otra 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 No, eso vale Va a ser una papele Yo sé, les contó más el pape Por eso, por eso le digo Luego te pago un día Por todo lo que le gasté Me miran fue este periódico Y yo como a ver Ay, no Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no No Sí 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 Ya la No Está Está cerrada ¿Verdad? Sí No Más Está rota ¿No? Ay, no Sabe su Señorita le combina con esa No No Se Pase ¿Dónde voy? Ay, no ¿Dónde voy? Jajaja Qué bonita Después de tanto que me regañé ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es esa lista? ¿Cómo está? ¿Es en la posta? Sí Pues a ver A ver Ok Ahora mi abuelita A ver, a ver Otra vez Aca Tenga vuelta Papá, te gastas tu dinerito Con eso es la vida, ¿no, chicos? Que lo haga, ¿verdad? Que lo haga, ¿verdad? ¿Y ven qué dijo que quería una bolsita? Ahora sí, chicas, ¿eh? Van a estrenar. Sí, sí. ¿No lo van a humillar? A lo mejor nadie lo van a humillar. ¿Verdad? Yo estoy echando mis cosas. ¿Será tan grande? Sí. ¿Será? Sí. Ay, gracias, chicas. De nada, de nada. ¿Y lo bonito es lo que harás? Sí, sí, es lo que harás. Pero te digo que esta venía la gestión es alcalde. ¿Cómo? No, este lo ponen en el medio y ya lo cerramos. ¿Cómo? 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 ¿Qué bonita bolsa? ¿Qué bonita bolsa verdad? ¡Oh! ¿Me pasas el teléfono? Ya me voy. Voy al baño. Mi tía ya me va. Ya me voy. No manches, tu bolsa está bien chingona. Oye, no te hagas ti. Ya me la presto. Entonces, hoy es 2 de enero. Yo estoy editando este vlog. Quiero decirles a todos que feliz año. Espero que tuvieran una feliz navidad y año nuevo con su familia, con sus seres queridos. Este, este es un chiquito vlog de lo que yo hice con mi familia. Y, este, pues sí, espero que les gustó. Denle like, comenten y suscríbanse. Y, les deseo nada pero lo más, lo mejor este año en el 2023. Adiós.